Dentro de toda la algarabía siempre estamos tratando de concienciar y por sobre todas las cosas instalar el chip de la responsabilidad en muchos sentidos para estas fiestas. Y para eso tenemos ya la gran ayuda y el grato contacto con el doctor Jesús Servín, el es médico cirujano que está en el hospital de trauma. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, muy buen día. Buenos días a todos, a Lacey, Violeta, Silvia, Silvio y Mario. Exacto. Bueno, como todos los años, el hospital de trauma con el servicio del hospital del centro del quemado y la sociedad paraguaya de cirugía plástica, SPAPRE. Estamos puestos, ¿verdad?, para atender a lo que no queremos, lógicamente, ¿verdad?, que son los traumatismos de manos colpetadas. Y estoy a disposición de ustedes a lo que viese el lugar. Bueno, y por sobre todo queremos arrancar un poco con la realidad, doctor. Todos los años tratamos de concienciar un poco, creo que este año lo estamos haciendo incluso con mayor fuerza. Y todos los años tenemos, lastimosamente, mucha gente que pierde miembros, incluso partes de la mano, tal vez, también, por el uso irresponsable de pirotecnia, que siempre tenemos que tener en cuenta que es exclusivamente para adultos, no para niños. Efectivamente, Violeta, el tema es lo siguiente. La ONS lo clasifica específicamente el uso de los artefactos pirotécnicos. En el grado 1 tenemos las criaturas hasta 5 a 7 años de edad, donde el uso de artefactos pirotécnicos siempre bajo la vigilancia de los padres, autores o personas responsables, pueden vigilar y pueden usar solamente los famosos ajitos, que no es nada más que poleta en un círculo cerrado. En el grado 2 tenemos criaturas de 7 a 14 años, estos sí pueden utilizar los fosforitos, pueden utilizar los bocabichos, las estrellitas, etc. Y en el grado 3 lo tenemos las personas adultas, mayores de 18 años, ya, entre comillas, con responsabilidad, ¿verdad? Donde pueden utilizar los dos tipos de artefactos pirotécnicos que nosotros desde el punto de vista médico nos dividimos en pólvora blanca y pólvora negra. Los de pólvora negra son los que producen lesiones traumáticas a nivel de piel, tendón, hueso, nervio, amputación. Y el de pólvora blanca son los que producen quemaduras desde superficial a profundo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros alertamos en el uso responsable de los artefactos pirotécnicos. Nosotros desde el Hospital de Trauma nos decimos que vos no uses. Podés utilizarlo, vos sos libre de hacer lo que crea conveniente, pero siempre no lesionando a terceros y específicamente no lesionando a que vos. Eso es lo importante. A lo que nosotros, lo que nos preocupa a nosotros, en el profesor Saldívar, el doctor Zapucoviz Saúl del Senker, son los niños. Te voy a dar una estadística. Las estadísticas, pues, hablan. Esta cuestión del uso indiscriminado e irresponsable por parte de familiares a menores comenzó en el 2019. En el 2019 tuvimos entre Navidad, perdón, antes de Navidad y Año Nuevo, antes de Navidad y Año Nuevo, octubre tuvimos uno, noviembre dos y diciembre seis. Antes de Navidad tuvimos nueve casos, nueve casos, repito. De esos cuatro fueron menores. El año pasado, dos mil uno, perdón, dos mil veintiuno, tuvimos en total nueve casos, nueve casos. Ocho fueron criaturas. Este año, este año, antes de Navidad y Año Nuevo, 20 de septiembre, una criatura de once años. Y el 30 de noviembre, el último que operé, fue de catorce años. Entonces, nosotros algunas veces nos preguntamos, ¿verdad? Estamos haciendo mal nuestro trabajo, tenemos la ayuda maravillosa de ustedes, los medios de comunicación, sean orales, escrita, televisada. Y tenemos que reportar estos daños importantes. Y estamos creando inválidos. Repito, estamos creando inválidos. El hombre vive de lo que le producen sus manos. Cuidemos nuestras manos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ambos, criatura o adulto. Te pongo un ejemplo. Sí. Una criatura le vuela un dedo, le vuela el pulgar, le vuela el pulgar, el indicador. Usa el lápiz, no va a poder usar más. ¿Dónde va a ir? Va a ir a la mano opuesta. En este caso, el lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Eso significa una restauración a nivel cortical superior. O sea, acá. A que da jefugina. Eso es caro y lleva meses. En el adulto. El adulto. Se despierta de la anestesia al día siguiente. De su mano le falta un dedo, dos dedos, tres dedos. Y entra él. En un declive. Sí. Y ahora yo me pregunto. Esa persona tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. ¿Quién pico le va a dar trabajo a una persona que le falta dedo? Por eso vuelvo a decir, cuidemos nuestras manos. Las manos son la conexión de la persona con el medio externo. Eso es indiscutible. Entonces, las lesiones son amplias. Desde quemaduras hasta directamente amputaciones. Y me permito decirle lo siguiente. Un colega de ustedes nos dijo unas palabras sabias. El profesor Saldívar siempre dice, no vayas a llevar criaturas en la moto. Ojo, entre cinco en la moto, Aria. Disculpen. El profesor Aníbal Filatica decía, usar casco, carajo. Sí, sí, recordábamos. Así decía, así decía. Yo digo, yo, doctor Marín, digo, Aníbal Filatica y Pulú la pólvora. Vos no estás jugando con fuego. Vos estás jugando con pólvora. Eso es lo que se usa en la guerra. Ojukako gentepe. Nehenduibyo y Jaijago Carlito Vera. ¿Entendés? Y lo mismo nomás tenemos que lamentar. Y nosotros en la SPAPRE, en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, que hacemos cada año también la campaña, con el hospital y el SEMCEL decimos, queremos llegar a pirotecnia cero. Ese es nuestro objetivo, pirotecnia cero. Y con la ayuda maravillosa de ustedes, yo creo que gracias a Dios vamos a llegar. Ahora, ¿y de quién o de qué depende? Porque las campañas de concienciación son amplias, doctor. El año pasado conversábamos un día antes de la Navidad. Insistimos ya desde la época que recordábamos recién al doctor, al viejo director del primer auxilio, el doctor Codas, Santiago Codas. Sí, Santiago Codas. Sí, desde ese entonces hasta ahora, las campañas son masivas. Recuerdo que usted inclusive encabezaba las conferencias de prensa con el doctor Codas. ¿Pero qué pasa? ¿Quiénes son los responsables directos? Y hay que decirnos los padres, los adultos. Dignas, es tu pregunta, ¿verdad? Yo voy a hablar como médico, ¿verdad? No soy abogado ni quien para opinar, ¿verdad? Pero sí puedo opinar. Hay una ley, ¿verdad? Que es la 6754, si más bien no me equivoco, que nosotros hemos trabajado mucho, comenzamos con el profesor Vilártiga y seguimos con el profesor Dívar y obtuvimos eso. Yo fui al Congreso, todo eso. Estoy coida. Estoy coida, la ley. Estoy coida, la ley. Con mucho respeto. Yo, por lo menos, yo, que este año cumplo 36 años en el servicio, los 24 y 31 de diciembre, yo no conozco ninguno que haya sido, por lo menos, que haya recibido un estironcito de oreja. Y, para que, bueno, hay que entender bien las cosas. Yo voy a emitir solamente un pensamiento. No sé si es correcto. En el Paraguay existen tres sistemas de salud. Y, por lo menos, el IPS, el privado, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dejo el IPS, de patrón, no pagáis la... ¿Tú? Yatrasá. No te atendemos a INDE. Vos te vas a un seguro privado y no pagaste tu cuota, no nos atendemos a INDE. Pero vos te vas a un lugar donde te atienden Gratirola, se llama Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ahí no te preguntan si vos pagas cuota, etc. Un atendente y los mejores médicos especializados en Europa, Estados Unidos, Francia, Heredia, los mejores médicos. Esa es la verdad. Y te voy a poner un ejemplo. Juan, Juan, la vaca tiene un seguro BID, Uyuguay, artefacto pirotécnico. Es muy pedagina, no es barato. Uyuguay, la bebida alcohólica, te voy a dar idea. Está con tanques llenos, o sea, un pedo de la Gran Siete. Disculpen el término, pero esa es la verdad. Se huela a la mano. No, como, ¿hay ley de seguro privado? A Lazy, Violeta, Silvio, Mario. No, como, ¿hay ley de seguro privado? ¿Por qué no se va a ir al seguro privado? Y no, porque tiene un servicio de... Claro, está con una intoxicación estílica. Claro. Está con una intoxicación estílica, entonces no le va a cubrir. ¿Y dónde se va? Donde es Gratirola. Sí. Mópeda. Hospital de trauma. Exacto. ¿Y quién le pagamos? Paga Lazy, Violeta, Silvio y Mario. Y miles de más. Ahora, doctor, ¿será que podemos repasar un poquitito esos números? Porque justo en el momento en que estaba dando esa información tan importante, se cortó un poquitito la comunicación. Ya hace unos años veíamos nueve casos de personas lesionadas por la mala utilización de pirotecnia antes de Navidad. ¿Esto fue aumentando con el correr de los años? ¿Podemos repasar un poco los números? Sí, en el 2019, antes de Navidad, Año Nuevo, tuvimos nueve casos. Comenzó en octubre un caso, noviembre dos casos y diciembre seis casos. De esos nueve, cuatro fueron criaturas. El año pasado, en el 2021, tuvimos un total de nueve personas, de los cuales ocho fueron criaturas. ¿Y esto todo con amputaciones, lesiones graves también, doctor? Claro, lesiones, no solamente, todo depende del tipo de artefacto pirotécnico que se utilice. Pueden producir amputaciones, pueden producir quemaduras, lesiones a nivel ocular, hubo personas que perdieron la vista, rotura de tímpanos por la explosión grande, lesiones importantes a nivel facial, o sea, a nivel de la cara, que llevó a deformidades y que tienen que ser corregidas estéticamente. Porque el tema es la concientización. No como me dijo, me escribió en el WhatsApp un paciente y me dice, ¿Quién vio vosotros, doctor, para prohibir usar artefacto pirotécnico? Nosotros somos libres. No, yo sé que entrando al Paraguay somos libres en 1811, eso es indiscutible. Pero a mí me paga el Estado paraguayo, el Ministerio, o sea, nos paga, ¿verdad? A los que estamos en el SEMCARE y todo eso, ¿verdad? Para advertirte, prevenir es lo más importante, Violeta. La prevención. Llego a gente, esto te va a pasar. La libertad pues acarrea responsabilidad y eso es lo que la gente se olvida. Vos tenés la libertad de hacer lo que quieras. Vos sos un adulto, en teoría, sos responsable, en teoría, pero lo que la gente hace es toma, se intoxica con alcohol y después le da la pirotecnia a las criaturas. Ya le ve a una criatura de menos de 10 años manipulando artefactos mucho más poderosos como un 12 por 1 y demás. O sea, acá lo que la gente confunde es la libertad con la total inconsciencia y falta de responsabilidad. Entonces hay que hacerse un poco cargo ya de lo que uno hace y lo que le deja a sus hijos hacer en estado consciente o no, ya sea por la inquieta de vías alcohólicas o no. Yo te voy a dar una opinión, Violeta. Esta es la libertad. Para mí la libertad no existe. La libertad está ligada a dos puntos importantes. ¿Verdad? Reglas y protocolos. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo no puedo salir en calzoncillo en la calle. Por decir, ah, y decir, sí, yo soy libre, puedo hacer lo que quieras. No, 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 no. La UPC no es. La convivencia humana son reglas y protocolos. Totalmente. Por ejemplo, vos no podés manejar estando en pedo. Por ejemplo. ¿Verdad? Y por sobre todas las cosas, tiene que haber una ley fuerte. No complaciente. No. ¿Entendés? Es mi opinión. A peda la no es polla. ¿Entendés? Y una opinión más que calificada. Yo creo que la ley tiene que ser más dura en este aspecto. Porque vos tenés que pensar una cosa. Secuelas. Veas, era secuelas. Esa persona que se lesionó, sea criatura, sea adulto. Esa persona adulta tiene familia, tiene hijos, esposas. Ese no va a trabajar más. Después de un tiempo le van a dar de alta en su trabajo. De eso yo te aseguro. Y te pongo la firma también. Y después viene el desmergamiento de la familia, los problemas económicos. Porque eso a nosotros nos cuenta. El consultorio es el confesionario. De las personas. Yo conozco personas. No conozco personas. Yo este año cumplo, 33 años cumplo el servicio que yo fundé a mi venida de mi especialidad en Río Caneiro, Brasil. Yo tengo experiencia en ese sentido. O sea, no experiencia, ¿verdad? Veo y le escucho. Tengo un paciente que cuando tenía 11 años le voló todita la mano. Él está frustrado hasta ahora. Entonces, por un segundo de diversión, un segundo de diversión, toda una vida desgraciada. Y eso es lo que nosotros no queremos desde el hospital de trauma. La misma cosa en el quemado y la misma cosa en el espapre con el doctor Daniel Costanzo, que es un presidente. Y estamos, gracias a ustedes, llegando a las personas y decirles. Nosotros no prohibimos, ¿verdad? Ojo, advertimos, queremos prevención y que se use con responsabilidad, con responsabilidad y lejos del alcohol. Sencillo es. Y que se pase una Navidad linda, hermosa, al lado de la familia. No en un hospital. Ahí que usted ya va a un hospital de la Navidad. Yo te aseguro eso. Seguro. Correcto, doctor Jesús Marín. Muy pertinentes sus manifestaciones, sus declaraciones y este deseo también. Y ojalá que también tenga mucho menos trabajo este año el plantel del hospital de trauma, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias a vos y a toda tu maravillosa audiencia que nos permiten llegar así y decirle lo que sentimos, ¿verdad? Gracias, muy amable. Gracias, gracias al doctor Jesús Marín, médico cirujano de hecho del hospital de trauma. Qué importante lo que decía. Nueve años, perdón, nueve personas que tuvieron lesiones de consideración el año pasado. Antes de la Navidad. No, eso fue el año 2019. Pero el año pasado, nueve en total. Este año ya arrancamos fuerte, dos personas ya. Y son menores de edad lastimosamente. Así que si ya arrancamos con esta estadística, hay que ver un poco lo que va a pasar en Nochebuena y Navidad ya concretamente. Alarmante, realmente una cifra. Arrancar con números antes de las fiestas propiamente dichas. 20 minutos pasaron de las 7 de la mañana.